Bueno, vamos a saludar, para nosotros es un gusto recibirlo en el programa a Ariel Aguilar, que lo tenemos en línea. Hemos charlado con él hace un par de semanas también sobre la situación del sector, en el cual vamos de alguna manera a hablar con él y poder informarnos un poco sobre todo lo que de alguna manera vienen transitando por este camino. Bueno, Ariel es parte de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, que de alguna manera, sin dudas, la Confederación defiende la producción nacional y todo lo que tiene que ver con el mercado interno, con generación de empleo clasificado. Y de alguna forma, todo lo que viene sucediendo con todos estos temas de actualidad, en los cuales nos venimos abocando también de poder informar, de poder estar con cada uno de los sectores y poder también acompañarlos, ¿no?, teniendo en cuenta cada una de las problemáticas. Bueno, la Confederación ha pedido por la emergencia PYME en la Cámara de Diputados. Ariel, un abrazo, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo va, Mariano? Muy bien, muy bien. Bueno, hice una introducción como para que la gente también esté al tanto y queremos escucharte un poco sobre todo lo que se viene viviendo, ¿no? Sí, claramente, digamos, a veces digo que tengamos que estar en el Congreso, o en los Congresos, porque también estamos en la provincia, pidiendo emergencias PYMEs, o planteando que haya una comisión, porque ayer hubo muchas propuestas en el Congreso, porque esta reunión fue convocada, para terminar, digo, no es lindo estar pidiendo emergencias, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sino que lo que está pasando es cómo hacemos para producir más. Pero, bueno, al margen de eso, y como parte del trabajo que tenemos que hacer, fuimos al Congreso convocado por la Comisión de Economía, presidida por Axel Cicillof y también por la industria, y no solo estaba Sejera, sino que estaban cantidades de entidades, solo que había más de 100 empresarios, seguro, de todos los sectores, porque, si bien Sejera tiene muchas cámaras industriales, también estaban Panaderos, también estaba Cadier, que eran las industrias lumínicas, estaba PYME, textiles, bueno, había cantidad de cámaras que todas planteaban los mismos inconvenientes, o sea, hay problemas que son propios de las cadenas de valor y que tienen que ver con los sectores, digo, el gran valor del cuero, que es una factura de cuero, calzado, curtiembre, lo mismo sucede con el textil. Pero el gran problema que tenemos son las políticas estructurales, que claramente van en contra de la producción y el trabajo, porque estás hablando de tasas al 45% ayer, porque estás hablando de subas de importaciones al 50% estos primeros 7 meses respecto al año anterior, porque suben las tarifas, porque cae el consumo, entonces estructuralmente le pega a todos los sectores, por eso que ayer estaba repleto el Congreso de representantes de entidades, porque realmente nos agunda más la situación, ¿eh? Claro, claro. Bueno, lamentablemente, en lo que va de este 2018, la cosa se ha agudizado y se ha venido profundizando, lamentablemente, para mal, ¿no? No, claramente, por eso, bueno, por eso te digo que si bien estos dos años estuvimos trabajando en diferentes temas, a mí me tocó hablar mucho en contra, y claramente en contra, y no me molesta decir en contra, porque no puedo ser positivo cuando se quiere firmar un acuerdo de cómo la Puebla Unión Europea-Marcosur, que resigna a nuestra industria, porque es entregar a nuestra industria para que se vendan más baterías primas, pero uno ha venido trabajando en diferentes ejes. Ahora, es como que la realidad le ha llegado a todos los sectores. Hay sectores que hemos golpeado desde el principio. Te voy a dar un ejemplo absurdo, pero para que se entienda. A nosotros, qué sé yo, desde el principio nos pegó la caída del consumo, la suba de tarifa, la suba de los insumos básicos, las importaciones, digo, manufacturas de cuero, textil, calzado, ópticos, madera, digo, muebles, bueno, ahora, los panaderos, la Cámara de Panaderos, no tiene, digo, no le entra pan importado, tiene problema con la harina, que le vale 700 pesos, a lo mejor la bolsa, y tiene problema con el consumo. Entonces, pero yo te digo, a nosotros nos pegaron todas de frente, pero ahora esto, le llegó a todos los sectores, porque ¿sabes qué pasa? Cuando no hay mercado, no hay mercado para nadie. Cuando le sacan la plata a la gente de bolsillo todos los días, no hay mercado para nadie. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ¿y qué pasó en diputados? A ver, digo, los escucharon un poco, pudieron plantear de alguna forma también en estas comisiones, en estas reuniones de comisiones, en la Cámara y en el Congreso de la Nación, y pudieron plantear toda la problemática. ¿Cómo sigue esto? Bueno, básicamente tuvimos tres obras, cada sector expresó la problemática, las presoideas, y en lo que se quedó, que se quedó es en la construcción de un manifiesto, con la realidad de cada, manifiesto en los términos de cada uno de los sectores, o sea, un manifiesto genérico de cómo están cada uno de los sectores, que se presentaron ante las comisiones de industria y de economía en el Congreso de la Nación, que son quienes van a resumir esto que sucedió ayer, y se va a hacer un manifiesto para legarle al gobierno y para trabajar en cada una de las... Porque hay cosas que sí pasan por diputados y por senadores. A ver, el acuerdo de Unión Europea-Marcosur, si el gobierno lo quiere firmar, pero no lo ratifica el Parlamento, o los parlamentos, porque tienen que ratificar los parlamentos de los países miembros, no pasa. Entonces, ahí tenemos a ver qué papel va a jugar el Congreso a la hora de decidir si entregan o no entregan a esta industria. Esta es una decisión política siempre. Entonces, encontrar en este marco, en este lugar, en este espacio, la posibilidad de plantear que se cree una comisión bicameral de seguimiento del comercio exterior, digo, de todo lo que es exportaciones e importaciones, que también trate todo el tema de cómo impactan los tratados del libre comercio que firma nuestro país. Y, bueno, esos son los espacios que buscamos en el Congreso, porque claramente en el gobierno no estamos teniendo eco. Exactamente, exactamente. Bueno, he hablado con varios intendentes políticos santafesinos. Ariel, te lo comento, porque sé que también lo venís siguiendo y toda esta repercusión que ha tenido lo del Fondo Solidario, Fondo Sojero, con una repercusión realmente aquí en la provincia de Santa Fe, bastante importante, ¿no? La quita del mismo por decreto de parte del gobierno de la Nación. Sí, ya claro. A ver, bueno, yo le tengo que decir no solo eso. A nosotros nos afecta la baja de los reintegros. La baja de los reintegros es primalizar la economía. Fíjate que, no, aparte vos, fíjate que le sostienen, si no me equivoco, corregime, pero en cuanto a las hojas, le sostienen, ahora hablamos de la otra parte que me dijiste, pero le sostienen el nivel de retenciones, pero al eslabón siguiente le bajan las retenciones. Al de las harinas, digo no, y al de los aceites, ¿a qué voy con esto? Olvidate de fabricar un zapato. O sea, te estoy hablando de que están planteando por el esquema que utilizan esto, es decir, para que el Estado gaste menos, nosotros no damos más reintegro. No he incentivado, a ver, igual no se incentivó en nada la exportación y la competitividad durante estos tres años, estos casi tres años. Pero, con medidas como esta, te marcan claramente que la estructura es absolutamente regresiva, en términos de decirle, saco los reintegros a las exportaciones, al reintero, a la gente, que es aquello en lo cual vos decís, bueno, si en vez de exportar el cuero, como está, sin manufacturar, lo transformás en cartera, en zapatos, en cinturones, te damos un reintegro, en el caso nuestro, del 8%. El Estado te devuelve un 8% porque generaste empleo y porque desarrollaste un eslabón en la cadena de valor, para generar exportaciones e ingresos de divisas al país. ¿Sí? Eso, para explicarle a la gente qué significan los reintegros. Ahora, respecto a lo que vos me decís, de lo que va a suceder con los municipios y las provincias, con el fondo de la soja, de eso nosotros, a ver, la peor noticia del mundo que podemos tener, todas las pymes que vivimos del mercado interno, es esta retracción del consumo brutal que tenemos y que se profundiza con medidas como esta. ¿Por qué esto qué implica? Que van a tener que despedir más gente y achicar el gasto en los municipios o en las provincias. Y achicar el gasto significa achicar el mercado interno. Y achicar el mercado interno significa cierre de sabores y significa despidos. Esta es la verdad de lo que sucede. Mirá todo lo que pasa atrás de lo que vos me dijiste. Si, eliminaron, por ahí alguien lo lee y dice, bueno, eliminaron el fondo de la soja, reciben menos plata en los municipios. No, 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 no. Hay un montón de consecuencias atrás de eso. Claro, claro. Entonces, claro que lo leo como un hecho absolutamente negativo. Ariel, gracias, te dejo un fuerte abrazo. Te mando un abrazo grande. Gracias, como siempre. Muy amable. Ariel Aguilar, uno de los miembros de Sejera, de precisamente la confederación que de alguna manera es general empresaria de la República Argentina y agrupa a las pymes. Ahí lo teníamos hablando en la radio y contando un poco también este pedido que han hecho ellos en la Cámara de Diputados. Emergencia Pyme. Esto llegó al Congreso de la Nación. Gracias. 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 Gracias.